Deteriorada, derruida, tantito por el tiempo y tantito por la incuria, se encuentra en el Panteón Francés de la Piedad, una tumba de estilo neogótico. Ahí se cobijan los restos de una mujer singular, Carmen Romero Rubio, la que fuera a 27 años primera dama del país, la mujer que se casó a los 17 años cuando él tenía 51 con Porfirio Díaz. Nuestra leyenda urbana nos cuenta hoy justamente la vida de este singular personaje que acompañó a Porfirio Díaz en el exilio y finalmente regresó a México ya con bastantes años encima y moriría a los 80 años. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Para mí es un gusto tener a Berta Hernández, periodista e historiadora aquí en Leyenda Urbana. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, Berta. No, al contrario, me quedé así. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, sobre todo con este tema, que es Carmelita, Carmelita Romero Rubio, la segunda esposa de uno de los, digamos, personajes más importantes de la historia mexicana, don Porfirio Díaz. Es una pareja peculiar. Carmelita es hija de Manuel Romero Rubio. Las circunstancias de su nacimiento son muy curiosas. Pero bueno, finalmente le toca vivir esos primeros años de la República Restaurada. Ya hay más estabilidad en el país. La crían como a una señorita de clase acomodada. Carmelita es hija de político, tiene mucha más idea de las formas, de lo que significa el poder. Y le tiene gusto, le tiene, le llama la atención este mundo. A Carmelita lo que le va a tocar es este presidente que gobierna años y años y años, en los cuales ella y su esposo se van configurando como una especie de grandes padres de la nación. Y eso los va colocando en un sitio que va más allá del mero cargo político de don Porfirio. Tienen un gran peso simbólico en su momento. La mujer aristócrata que le ponía polvo de arroz en el rostro a Porfirio Díaz para quitarle el oprieto. La mujer que ideó en la temporada de las fiestas del centenario de la independencia que todos los pordioseros fueran uniformados y no diera mal aspecto delante de los visitantes. La mujer que organizaba año con año un bazar inmenso en la Alameda del centro de la ciudad para recaudar fondos en favor de los niños pobres. La mujer que acompañó a Porfirio Díaz exactamente el 20 de noviembre de 1910 al restaurante Jardín. Entró del brazo de él para demostrar que no había peligro en el país, justamente cuando estaba estallando la revolución en la ciudad de Puebla. Carmen Romero Rubio, la mujer criolla que se casa con un mestizo. La aristócrata que se casa con un hombre de clase media. La mujer que finalmente le puliría todos los estilos, le puliría la forma de vida de Porfirio Díaz. La mujer que lo acompañó durante tantos y tantos años y le cerró los ojos a la hora de la muerte. El hombre que se casa con Carmelita es un señor que ya peina canas, pero ya es muy arreglado, ya dejó el uniforme militar atrás, aunque siga siendo el general Porfirio Díaz, pero ya es un señor que viste de civil con mucha corrección. Y el empaque, la presencia, se la van dando correlativo. Pero sí es cierto que don Porfirio poco a poco aprendió a moverse en otro nivel de cortesía, de buenas maneras, lo que exigía el rango de presidente. Y evidentemente Carmelita pesa en ello, porque Carmelita desde muy chiquita recibe una educación muy esmerada. Es lo que llamaban en esa época una cumplida señorita. María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio y Castelló Nació el 20 de enero de 1864 en un poblado de Tamaulipas llamado Tula. Fue un hecho fortuito. En realidad el padre Manuel Romero Rubio andaba de paso en esa zona. Pero bueno, la niña habría tenido una educación especialísima, esmeradísima. Muy chiquita tocaba el piano, muy chiquita había aprendido dos idiomas, el inglés y el francés. Posteriormente, siendo el padre, gente de Sebastián Leardo E. Tejada, el hombre que sustituiría a Benito Juárez en la presidencia de la República, el hombre que en su momento habría sido justamente derrotado por Porfirio Díaz cuando intentaba la reelección en el año de 1876. Había nacido el plan de Tustepec. Y bueno, en ese escenario, Manuel Romero Rubio había tenido que irse al exilio junto con sus tres hijas, entre ellas, naturalmente, Carmen, entre ellas, María Luisa. Bueno, habían llegado a los Estados Unidos y ahí había perfeccionado su educación esta mujer que tenía, bueno, yo diría modales, efectivamente, de una aristócrata. Una mujer que posteriormente conocería a Porfirio Díaz en el escenario de una fiesta en la Embajada de los Estados Unidos. Carmelita, efectivamente, no se mete en la vida política. De hecho, los últimos años del porfiriato empiezan a pasar cosas interesantes en términos de la presencia pública de las mujeres, pero Carmelita no forma parte de esos cambios. Aparece Matilde Montoya, la primera médica mexicana, que le costó un trabajo del demonio recibirse. Hay por ahí una mujer abogada. Empieza a ver mujeres periodistas, como Laureana Wright, que hace las violetas de la Nahuac. Pero la vida política no es corto de mujeres. Pero no hay allí ningún movimiento explícito de Carmelita, porque ese no es su espacio. Su mundo y lo que ella pueda aportar, esta mediación de la que hablamos con la Iglesia Católica, es una mediación informal, es una mediación discreta, que no tiene por qué formar parte, vamos a decirlo así, de la grilla cotidiana en la que está metido don Porfirio, en absoluto. Casi al término de su primer mandato en la presidencia de la República, Porfirio Díaz había perdido a su primera esposa, su sobrina Delfina Ortega. Ella había concebido siete hijos con él, de los cuales sobrevivieron solamente dos. Bueno, en ese escenario había conocido a una niña de 17 años que, en alguna forma, le había cautivado. Era una fiesta en la Embajada de los Estados Unidos, y bueno, pues el general se acercó y le dijo a Carmen Romero Rubio que, por favor, le diera clases de inglés y de pasadita, si se podía, de francés. Hay que recordar que Porfirio Díaz era uno de los más grandes francófilos que había en nuestro país. Bueno, en el momento de las citas en la casa de ella, Porfirio Díaz, que había dejado la presidencia de la República en manos de su compadre, Manuel González, conocido como El Manco, bueno, pues de pronto le deslizaba cartas de amor. En una de ellas le decía, debo confesarle a usted que la amo, no espero reciprocidad en virtud de la diferencia de edades. Bueno, él tenía 51 años, ella tenía 17, la diferencia era de 34 años. Sin embargo, bueno, pues aconsejada por su padre, Carmen Romero Rubio le da el sí. Un matrimonio curioso que se celebra por la vía civil el 5 de noviembre del año de 1881. Justamente el testigo por parte del novio fue el presidente Manuel González. Ella empieza con este rol de la filantropía, ella de hecho también funge como un símbolo de la parte religiosa dentro del poder. Don Porfirio efectivamente cambia su relación con la iglesia católica para cuando él era en viuda de Delfina. Las circunstancias de la muerte de Delfina son un poco ásperas por este asunto de que no estaban casados por el rito católico. Delfina tenían un matrimonio civil y cuando Delfina está en su lecho de muerte, pues ella lo que quiere es, no se quiere ir al infierno. Entonces Porfirio en un gesto, que hay que verlo como lo que era un gesto de amor, abjura de sus vínculos mazónicos, abjura de su militancia liberal y pide que lo casen por la iglesia. Pero efectivamente Carmelita es una mujer muy religiosa. Esa es una herencia de su madre, doña Agustina Castelló, que se sabe que también era una devota católica. Y esa devoción de alguna manera poco a poco ayuda a limar las asperezas entre el gobierno que encabeza don Porfirio y la alta jerarquía católica. Su casamiento con Carmen Romero Rubio le cambiaría la vida radicalmente al general Díaz. De entrada le enseñó ella que no debería hablar cuando está masticando los alimentos. De entrada le enseñó también que no debería escupir en las alfombras. De entrada le enseñó también que debería de hacer una caravana cuando está frente a una dama. La entrada también le quitó lo mujeriego. Porfirio Díaz había tenido inclusive hijos fuera del matrimonio. Pero bueno, con Carmen Romero Rubio se acabaron las correrías. Ella en alguna forma lo había integrado a la aristocracia. Aunque a ella le gustaban los valses y a él le gustaba bailar ranzón. Como quiera que sea, había una amalgama que permitía integrar a la nueva aristocracia, la pulquera, con la aristocracia rancia. Aquella que justamente se convertía en la base del porfiriato. En este marco, bueno, pues ella cumpliría el rol de primera dama. Yo diría que en forma bastante, bastante importante. Más adelante, bueno, pues ella realizaba una serie de actividades filantrópicas. Por ejemplo, cuando había un desastre, bueno, pues convocaba a un grupo de mujeres para que buscaran la forma de obtener recursos. Y en su momento darle ayuda a la gente que estaba en situación de desgracia. Ella era la que llegaba a las grandes ceremonias con vestidos impresionantes. Ponía la primera piedra. En ocasiones acudía a eventos culturales. En ocasiones a los religiosos. El caso es que, bueno, pues ella se convertiría en algo así como el eje del gobierno de Porfirio Díaz. La prensa la trataba como la dignísima esposa del señor presidente de la república. Hace muchísimas cosas filantrópicas, ¿no? Sí, es el ejercicio, vamos a decirlo así, institucionalizado de la caridad. A través de la figura de la esposa del presidente. Cuando decimos que Carmelita y don Porfirio tienen un gran peso simbólico entre los mexicanos, quizá es ahí a donde podemos entender esto. Gobierna tantos años don Porfirio que al despuntar el siglo hay un montón de mexicanos que nacieron y desde que nacieron no conocen otro presidente que don Porfirio. Entonces don Porfirio es como una especie de gran papá y Carmelita es una especie de gran mamá. Con eso nos vamos a un corte comercial. Seguimos hablando de doña Carmelita Romero Rubio, que es aquí en Leyendo de Paz. No te pierdas la revista central del mes de mayo. También su portada está Luz Vica y Osvaldo, que están promoviendo su nueva obra de teatro. Así que no te la puedes perder. Ya están todos los puestos de periódico. Aunque no tuvo hijos con don Porfirio, Carmelita Romero Rubio se haría cargo de tres. Dos de ellos, Porfirio y Luz, fruto del matrimonio del general con Delfina Ortega. Otro, otra más bien, amada, había sido a su vez fruto de un amor semiclandestino de Díaz con Rafaela Quiñones. Pero bueno, ella les habría dado una educación pues bastante importante, bastante, yo diría plena, bastante integral. De tal manera que se habían habituado no solamente a la vida dura, a Porfirio lo había metido el papá a la escuela militar, los trataba con dureza, pero ella en alguna forma lo enseñaba a que también tuviera amor por el arte. La mujer a la que Porfirio Díaz había ofrecido que fuera su reina. La mujer a la que le había jurado que le iba a integrar, integra su monumento, su quincena, su salario, para que ella lo administrara. La mujer que tenía posibilidad de firmar cheques de la tesorería. La mujer que en 1906 fue a las bodas de plata con don Porfirio a una hacienda de Porfirio Díaz Ortega que estaba en Popopal. La mujer que finalmente acompañaría al general en su exilio. Había estallado la revolución, había llegado el momento de la partida y ahí estaba el barco de Ipiranga anclado en Veracruz para llevarlos hacia el viejo continente. Ahí estaba el llanto de miles y miles de partidarios de Porfirio Díaz. Ahí estaba la sociedad que había admirado, que decían que doña Carmelita era de las mejores familias de su tiempo. Ahí estaban los pañuelos, ahí estaban los llantos, ahí estaba el canto de las golondrinas. Ahí estaba también la mujer a la que Juventino Rosas le había compuesto un vals, a quien también el compositor idealguense le había compuesto otro, con la lamentable tragedia de que ella no abriría el sobre, donde venía el papel pautado con el vals. Lamentablemente pasaron muchos años para que ella no pudiera tocar en el piano, prácticamente cuando ya la situación no le daba para tener la agilidad que tenía en sus años mozos. Doña Carmelita Romero Rubio y Porfirio Díaz se van primero a España, después se van a París y ahí llegan a la casa del multimillonario mexicano Eustaquio Escandón. Posteriormente se van a un hotel y finalmente se instalan en una pequeña casita donde pasaría sus últimos días Porfirio Díaz. En el camino habría una serie de viajes que la llevaban desde los Alpes suizos, los Alpes franceses, gran parte de España. En algún momento dado se fueron al África y ahí conocieron las pirámides de Egipto, ahí estaba la Esfinge, ahí estaba Carmelita Romero Rubio montada en un camello y ahí estaba también la posibilidad de la fotografía que aparecía en los diarios de Europa en plena guerra mundial, en plena primera guerra mundial. La mujer en el porfiriato es esto que los escritores llaman el ángel del hogar. La madre cuidadosa, amorosa, protectora, Carmelita es más que el ángel del hogar, el ángel del país, porque esta función se multiplica por todos aquellos que acuden a ella en busca de apoyo, de consuelo. A veces lo que quieren es una carta de apoyo, a veces un apapacho. Los medievales decían que la compasión es virtud de reinas. Esa frase tan antigua viene a rebotar en el siglo XIX y en el siglo XX. Por eso a las primeras damas se les escribe para pedirles apoyo, solidaridad, intervención para resolver problemas. Y eso pasa con Carmelita. A los 85 años, incapaz ya de andar a caballo en los bosques de Boloña, sordo Porfirio Díaz moriría en el año de 1915. Ella escribiría en su diario que cuando le cerré los ojos y le besé por última vez, creí que moriría con él. Posteriormente, doña Carmelita Romero Rubio, junto con su hijo Porfirio Díaz Ortega, prepararían todos, todo el escenario pues para el sepelio. De entrada habían mandado que le hicieran un embalsamamiento perfectamente, vamos, cuidado para evitar que pasara lo que había ocurrido con Maximiliano. Posteriormente decidieron meterlo, el cuerpo, a una caja, a un ataúd de metal que había sido sellado totalmente. Y finalmente ese ataúd pasaría a una caja de madera para ser sepultado en el Panteón de Mormatré, donde todavía hay gente que le deja recados a Don Porfirio. En ese lance, bueno, finalmente Carmen Romero Rubio decidiría quedarse ahí en París. Sería hasta 1934 cuando regresó a México. Hay todavía hoy una escuela en la colonia de los doctores que está funcionando en una casa y un terreno donados por Carmelita. Esa es la antigua casa amiga de la obrera. Y la historia es muy bonita. Los periódicos le dan vuelo a un caso muy lamentable. Unos niñitos que se quedan encerrados en su casa porque la madre es obrera. La madre no tiene con quién dejarlos. Como pasa muchas veces, una veladora se cae, se incendian, los niños mueren y es un drama atroz. Y Carmelita, otra vez, ese asunto de compasión, de piedad, dona el terreno que en esa época, estamos hablando de mil ochocientos ochenta y tantos, es la colonia de los doctores, son las goteras de la ciudad. Sí, sí, las goteras. Es una casa que tú la ves por fuera y se ve en una casa antigua. Caminas el terreno, es prácticamente una casa de campo con un enorme terreno. La casa es muy sólida todavía y fíjate qué bonito, todavía en la dirección tienen un retrato de Carmelita. En mil novecientos treinta y cuatro, envejecida, delgada, pero todavía dulce, decían las crónicas, regresaría al puerto de Veracruz la señora Carmen Romero Rubio de Díaz, viuda entonces ya de Díaz. Había llegado en un trasatlántico de nombre de Hick. Ahí estaban algunos de los sobrevivientes que habían dado la despedida a Lipiranga. Por ejemplo, ahí estaba el escritor Federico Gamboa, el autor de Santa, el hombre que había estado cercanísimo a la vida de Porfirio Díaz. Ahí estaba también, desde luego, pues toda la aristocracia que, en algún momento dado, había acompañado a la señora Romero Rubio en sus tareas de carácter filantrópico. Ella se refugiaría en una pequeña casa de la colonia Roma, exactamente en la calle de Tóndala número veintiséis. La casa había sido propiedad de Eduardo Iturbide, quien habría sido el primer gobernador de la Ciudad de México en 1914, durante el gobierno del primer jefe del ejército constitucionalista, de Luciano Carranza. Decide regresar a México. ¿Cómo la recibe en México, ya un México totalmente distinto? Es muy curioso el regreso de Carmelita. Carmelita realmente no tenía ya más familia que sus hermanas. Ella tuvo muchos hermanos, pero se murieron algunas hermanas, unos hermanos en la niñez, y ella toda la vida anda para todos lados con sus hermanas Sofía y María Luisa. Y entonces, con lo que queda de su familia, cuando ella decide regresar, que regresa muchos años después de la muerte de don Porfirio, se viene a México y es todo un acontecimiento que regrese Carmelita. ¿Por qué? Porque la visión de Carmelita todavía está afincada en esa generosidad, en esa compasión, en esa parte emocional que se asocia a la naturaleza femenina. Si hubiera sido don Porfirio, seguramente hubiera sido un asunto muy polémico, muy complicado, y de hecho, quién sabe si él hubiera vivido más y la revolución hubiera seguido otros caminos. ¿Quién sabe si le hubieran dado oportunidad de regresar? Pero, pero, doña Carmelita regresa, ya siendo una mujer mayor, y resulta que despierta el interés de la prensa, pero no un interés ni agresivo ni crítico, sino, ¡guau!, volvió Carmelita, y la buscan, la entrevistan, ¿qué se siente estar aquí? Sí, es todo un suceso. Tú ves las fotos de doña Carmelita, de vestido largo, como viejita, de sombrerito todavía, muy arregladita, muy coqueta, y rodeada de multitudes que la iban a ver, y la entrevistan, la buscan mucho para entrevistarla. Entonces, pues, es una buena acogida, porque finalmente el pueblo, la gente, tiene amor y la quiere. Pues, muchísimas gracias, Berta, por estar con nosotros y hablarnos de esta gran mujer, de este gran personaje. Quizá con ella empezamos a ver esta figura política de las primeras damas, tan polémica todavía, pero quizá con ella ya empezamos a ver esta figura pública. Pues, muchísimas gracias, Berta. Seguimos aquí en Leyenda Urbana. Carmen Romero Rubio regresaría a México unos días antes de que asumiera el poder el general Lázaro Cárdenas, quien tres años después, en 1937, expediría un decreto que mandó a congelar, a cerrar los expedientes de 2.300 averiguaciones previas por cuestiones que lindaban con delitos de carácter político. Así pudo regresar a México, por ejemplo, Porfirio Díaz Orteja. Así pudo regresar a México, por ejemplo, José Vasconcelos. Así pudieron muchos otros que habían ido al exilio por cuestiones políticas regresar al país. Pero Carmen Romero Rubio se mantuvo totalmente alejada de las cuestiones políticas y finalmente moriría el 24 de junio del año de 1944. Tenía exactamente 80 años. Su cuerpo fue llevado a una iglesia donde se celebró una misa de cuerpo presente por parte del arzobispo de la arquidiócesis, estamos hablando de Luis María Martínez. Ahí estaba pues el cortejo que la llevaría al Panteón Francés de la Piedad donde finalmente reposarían sus restos. Para entonces ya no había en un momento dado el boato, ya no había también la parafernalia que la seguía en los actos de Porfirio Díaz. Tampoco hay testimonios de que la tumba se ha visitado por gente que en algún momento dado recuerda la figura de esta mujer. Declarada monumento artístico, la casa de la calle de Tonolá 26 no ha podido ser restaurada. Está en ruinas porque los vecinos, por alguna circunstancia, de carácter, yo diría, cívico, de carácter de molestia, lo que usted quiera, no por cuestiones políticas, no han dejado que se restaure. La casa se está derruyendo paulatinamente, pero quizás no tanto como el recuerdo de aquella mujer que durante tantos años 27 fuera la primera dama del país, la mujer que, y del brazo de Porfirio Díaz, lo volvió prácticamente un gentleman, un hombre de una extremada elegancia, la que le pulía las medallas para lucirlas en las ceremonias de carácter cívico. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana, lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente en Canal 40, Proyecto 40, 21 a 30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. Gracias por ver el video.